Quizás he escuchado ese término, uva, ve para dónde van, ah no, para una uva, ve dónde están los niños, saben los chorritos de las uvas, ve para dónde vamos este fin de semana, para una uva, pero sabías que uva significa unidad de vida articulada, y déjame contarte cómo nacieron. Hace 10 años existen como las conoces, pero antes eran los tanques de EPM por donde baja ese tubo, por ahí está bajando el agua, eso baja con mucha presión, llega un tanque que le baja la presión, y luego llega un segundo tanque que es la que reparte el agua por los barrios, en total son 14, ubicadas en 7 comunas en 2 municipios. Una belleza, hace 10 años se volvieron para la comunidad, se abrieron, y ahora por eso es que uno puede venir y disfrutar de estos lugares, traer el perro, hacer deporte, hay unas con bibliotecas, otras con internet, otras con chorritos, muchas actividades, ya sabe, búsquela que está más cerquita y visítela, o haga de una vez el álbum y llénelo visitando todas las uvas, que es muy bueno también.